Hola muy buenas chavales, aquí está Priory y os voy a comentar lo que para mi al respecto será una buena clase de rifle de francotirador en el Call of Duty Ghost Esta vez he decidido ponerle 5 ventajas, en vez de como cambiando, comparando con los subfusiles y con los fusiles de asalto Y he preferido poner una pistola que supongo que gastará 2 puntos, en este caso he elegido la P226 Le he puesto con grabador ampliado porque bueno, realmente aún no sabemos los accesorios que tendrá exactamente Pero esto yo creo que será una buena arma para poner de secundaria y al francotirador lo ponemos, pues si no viene con mira, le ponemos la mira Y si viene con mira le pondremos otra cosa y el cargador ampliado fijo, he elegido el VSR que es uno de los francotiradores que aparecerán en el Call of Duty Ghost Y luego de las 5 ventajas que he elegido, bueno el desenfundador rápido y destreza, que es para apuntar más rápido, sea quieto después de esplitar Es imprescindible, prestigio también es muy importante Y en este caso he elegido puntería estable por si hacemos no scopes o quizás al hacer quicks pues así apuntemos un poco mejor Y lógicamente el cambio rápido de arma porque es importante, bueno el cambio rápido de arma es importante llevarlo si vas a jugar en una partida en plan serio Si vas a ver, si ves que estás apurado y es importante cambiar de arma a secundaria pues el cambio rápido de arma es imprescindible Y si no quieres ni el secundario ni cambio rápido, bueno pues os ponéis dos ventajas más que queráis Pero eso, bueno, todo ventajas solo francotirador sería si quieres ir a por trickshots o esas cosas O a por quadfits o killfits o todas esas cosas de francotiradores Pero esta es una clase digamos bastante equilibrada para cuando quieras utilizar un rifle francotirador Así que espero que os haya gustado esta pequeña información, las cosas que he elegido Sin nada, recordad de poner vuestros comentarios como la pondréis vosotros, que le cambiaríais Y recordad de hacer me gusta, suscribiros si no lo habéis hecho ya, ya hasta luego, cuidaos, adiós